Hola, hola, hola amigos de YouTube, bienvenidos y bendiciones para todos, aquí de Omar Díaz, tutoriales para ustedes, así que vamos a comenzar con este video y vamos a hablar de la canción Viene Ya, así que yo primero la voy a tocar y luego se la voy a explicar, esta alabanza está en la menor, entonces vamos a prestar mucha atención, ok, comencemos, comienza con la guitarra, ok, esta es la primera parte, que es la parte del intro, comienza con la guitarra haciendo algo así, para lo que le importa el dato, ok, por si así no tienen guitarra. Muy bien, comenzamos la canción esta en la menor, entonces las primeras notas que vamos a hacer, ya que el intro lo que hace es repetirse las mismas notas exactamente en el piano, vamos a hacer primero la menor de esta manera, inversión natural de la menor que sería la, mi, la, do, mi, ok, así, lo pudieran hacer así también, con solo la en la mano izquierda, ok. Luego vamos a pasar a hacer fa en la mano derecha de esta manera, fa, do, fa, y aquí la, do, fa. ¿Está bien? Luego vamos a pasar a hacer do en segunda inversión, que sería do, sol, do, sol, do, mi. Y luego por último vamos a hacer sol en la inversión natural, que sería sol, re, sol, si, re. ¿Por qué con estos dedos? Bueno, que muchos dirían, bueno, pero las triadas son así, bueno, porque cuando pasamos una nota a otra, estas son las posiciones que más nos convienen, ok. Entonces eso se repite varias veces, de esta manera, un, dos, 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 ok. Y así se repite en la parte del intro. Luego pasamos a la parte del verso, que es cuando ya comienza el cantante, ok, que sería... Ok, siempre lo mismo, fíjense. Y ahí sostenemos la. Entonces la única diferencia entre el intro y el verso es que al final sostenemos este la por más tiempo, creo que son por ocho tiempos, ok. Ocho tiempos rápido, a tiempo de corchea, que quiere decir doble paso comparado con un tiempo normal. Ok. Luego ahora vamos a pasar al coro, ok, que sería así. Muy fácil también. Viene ya mi amado, pronto le veré. Viene ya mi amado, pronto volverá. Se repite el intro, que sería el reintro, ¿no? Entonces, bueno, este coro sería así, fa, do, fa, la do fa, el mismo fa, que es el fa de primera inversión que hicimos en el intro. Luego hacemos do, el do de segunda inversión que les expliqué en el intro también, el mismo sol. Luego la, luego fa otra vez, luego do. Pero aquí sí vamos a hacer una variación que va a ser mi mayor con bajo en sol sostenido, que sería de esta manera, sol sostenido, mi, sol sostenido, si, mi, sol sostenido, ok. Y apenas terminemos esta nota, vamos a hacer este adorno, que es así. Lo podemos hacer así, glisando, que quiere decir como que con ligadura, o lo podemos hacer arrancando desde la nota, como ustedes quieran, ok. Yo lo hago glisando, que sería así. Y caigo al fa otra vez, ok, que sería el lado siguiente nota. Entonces, fíjense. Vamos a hacer esa parte. Y pronto volverá, voy cantando, gritando. Ok. Luego que terminan esta parte, pueden hacerlo así. Gritando, eh. Yo lo hago así. Es una manera que me siento familiarizado. Entonces, pasamos de esta parte. Voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya mi amado. Cristo viene. Ok. Se repite esto. Luego viene la parte del bridge, que la parte del bridge es cuando hay un bridge musical primero, y luego hay un bridge vocal, quiere decir un puente musical y un puente vocal. Y el piano pasa a ser esto. Puro esto. Observen bien. Con la mano izquierda solamente vamos a hacer esto Eso lo vamos a estar haciendo por un buen rato Entonces aquí estamos haciendo La menor Inversión natural, luego Fa Que es la segunda inversión de Fa Primera inversión de Fa, luego Do Segunda inversión de Do, ¿verdad? Es esto Y luego Sol Puro con la mano derecha Luego va a entrar la batería un poco más fuerte Y ahí sí vamos a apoyar con esta mano, de esta manera Fíjense, haciendo el mismo acorde que hacemos en la derecha Lo vamos a hacer en la izquierda Así Ok, eso es lo que estamos haciendo básicamente Luego de esto pasa un buen rato Y viene el solo de la guitarra Antes del solo de la guitarra Hay un arreglo que sería de esta manera Tenemos varias opciones para hacerlo Yo lo hice en el video del cover Con una sola mano Pero ustedes lo pueden hacer con dos Si lo prefieren Sería así, miren La, mi, do, si Mi, re, sol, mi, la Ok La, mi, do, si Aunque ustedes en este último la Que hacemos esto No caemos a la exactamente Sino a fa Y aquí vamos a hacer Lo que se llama la segunda inversión de fa ¿Ok? Pueden mantener aquí en la mano izquierda Esto Entonces vamos a tocar un poquito antes Desde la parte del solo Ok, vamos a explicar ¿Qué estamos haciendo? Una vez que terminamos esto Estamos pasando a hacer fa Yo les sugiero que mantengan la mano izquierda en este fa Así Si pueden pasar a este de una vez Está bien También sería Sería hasta mejor ¿No? Sería entonces Llegamos a fa Y hacemos fa, do, fa Y aquí segunda inversión de fa Do, fa, la Luego hacemos do aquí Y aquí hacemos do, mi, sol Luego aquí hacemos sol, re, sol Y aquí si, re, sol Y luego aquí hacemos la, mi, la Do, mi, la ¿Ok? Entonces Una vez que terminamos esta nota Volvemos a fa Fa, do Y por último hacemos aquí un re mayor suspendido de esta manera La, re, la, la Eh, perdón Re, la, re La, re, sol Y suspendemos aquí con fa sostenido ¿Ok? Y comienza a cantar otra vez Viene ya, mi amado Pronto le ve Y volvemos a entrar a las inversiones Que hicimos en el coro anterior Por último Vamos a hacer ahora Ya este final Para entrar Para explicarles ya lo último ¿Ok? Viene ya Mi amado Pronto le veré Viene ya Mi amado Pronto me volverá Le voy cantando Gritando Celebrando su victoria Viene ya Viene ya Mi amado Cristo viene Viene ya Cristo viene ya Ok Para explicarles este final ¿Qué hicimos? Bueno Hacemos el coro Como se lo expliqué en las partes anteriores Pero al final Pero al final El último arreglo Es esto Observen bien La Sol Fa Re Do Si Mi Re Do Do Re Do Re La Lo vuelvo a hacer lentamente La Sol Fa Re Do Si Mi Re Do Re Do mayor En segunda inversión Sol Sol Do Mi La Re Fa Sostenido Y luego Pasamos a este Do aquí Do Mi Sol Re Fa Sostenido La Y terminamos por último Con la menor Así Do Mi La Entonces lo vuelvo a hacer una vez más La Sol Fa Re Do Si Mi Re Do Do Re Do Re La Ok Bueno amigos Esto ha sido todo Disculpen que este video se hizo un poco largo Pero bueno Los espero en un siguiente video tutorial Recuerden compartir este video con los amigos En el Facebook En las redes sociales De esta manera me estarán ayudando a que yo siga aportando videos para ustedes Y suscríbanse Dejen sus comentarios Y espero verlos en un siguiente video tutorial amigos Así que hasta luego Dios les bendiga Que les vaya muy bien Y ya saben Nos vemos en el siguiente video tutorial Hasta luego Bye